hola espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy quise hacer un vídeo un poco especial en razón a una compra que realicé recientemente y el título como ya lo pueden ver habla sobre los celulares y especialmente luz de la línea v y algunos modelos de la línea g y mencionó que son unos excelentes daps para las personas que no lo conozcan no conozcan el término tap significa en español el reproductor de audio digital usualmente estos reproductores están dedicados específicamente para orientar la mejor calidad de audio porque podríamos considerar a un smartphone una computadora o un televisor con un reproductor de audio digital ya que podemos reproducir nuestra biblioteca local o utilizar servicios de streaming pero la ventaja que tiene utilizar un aparato así es que tenemos mejor procesamiento de sonido chips dedicados mejor calidad de construcción lo que puede ayudar a una mejor experiencia de sonido y también tenemos mucha más potencia de amplificación porque tanto las computadoras como los teléfonos están optimizados para dar la mejor duración de batería y en el tema del audio que es donde más se recorta brindando pues muy poca potencia para audífonos muy demandantes como la línea 600 de sennheiser audífonos audífonos como los plantar magnético etcétera etcétera y realmente la noticia de que LG se salía del mercado de teléfonos realmente tuvo muchísimas críticas en internet porque hay una gran cantidad de gente en todo el mundo que ha adorado los teléfonos LG y los entiendo completamente yo tuve un teléfono LG hace algunos años y fue bastante bueno y recientemente pude probar en el uv30 para los que no tengan mucho contexto sobre este teléfono este es un smartphone con un hi-fi que quiere decir esto bueno la ventaja de utilizar este teléfono en comparación a otros teléfonos del mismo precio es que tiene tanto un chip como un amplificador dedicado entonces la calidad de sonido es superior a todo lo que hay y hay gente que compara este teléfono con lo que nos puede ofrecer un DAC externo o un DAP también y todas estas opiniones pues son bastante válidas porque lo que hizo LG con la línea V ha sido fantástica y especialmente con el LG V30 porque como ya mencioné tiene el LG Hi-Fi Quad DAC que lo que hace es que tiene una mayor potencia de amplificación realmente es superior a lo que encuentras en un teléfono estándar yo por ejemplo tengo un Samsung Galaxy S10 y mis audífonos que no son tan demandantes pero si tienen una impedancia un poco alta los utilizo más o menos a un 40% de volumen pero con eso con el LG los utilizaba a un 30% de volumen que podría parecer muy parecido que no hay una diferencia pero no sólo se trata del volumen como voy a mencionar entonces que que hizo LG en este teléfono específicamente bueno le metió un chip Sabre de la marca ESS un chip bastante bueno que realmente está en productos de altísimo nivel pero también le metió una muy buena amplificación y puedes alimentar audífonos bastante demandantes yo creo que un límite real para tener una experiencia satisfactoria serían alrededor de unos 250 ohms con una buena sensibilidad porque si hay gente que ha probado este teléfono con audífonos de 300 ohms pero realmente ya tener unos audífonos de 300 ohms de gama alta para usarlos con un teléfono móvil realmente yo no le veo mucho sentido además de que la batería se va a ver gravemente afectada por esto porque el Wattac va a utilizar mucha potencia y voy a hablar un poquito más de esto este es uno de los teléfonos y creo que de los muy pocos que tienen un soporte para el MQA y si yo sé que MQA es una tecnología bastante polémica y para el que no lo conozca MQA es una tecnología no es un formato como tal es una tecnología de audio con pérdidas que lo que intenta hacer es darte la mejor calidad de sonido en el menor espacio posible y evadiendo las supuestas distorsiones temporales que tiene el audio durante el proceso de masterización de mezclado y de grabación etcétera 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 realmente es algo que mucha gente valora porque esta decodificación MQA que hace el teléfono por hardware es costosa si nosotros buscamos un decodificador MQA por hardware pues ya vemos precios arriba de los 200 dólares y pues este teléfono una de las cosas que creo que es bastante importante mencionar es el precio ¿qué modelos recomendaría yo si tú quieres buscar un DAP como tal en este año? pues el EUV30 lo puedes conseguir en Ebay desde los 50 dólares realmente es una locura el precio que lo puedes conseguir pero vamos a recapitular en el tema de las tecnologías que tiene este teléfono como ya mencioné tiene el soporte para MQA, tiene el soporte para DSD, para HiRes Audio etcétera etcétera y realmente hay aplicaciones en este teléfono con las que le puedes sacar muchísimo provecho a las capacidades técnicas una de ellas es la aplicación de stock de música que me parece bastante buena es muy fácil de usar, puedes cambiar la ecualización, el filtro digital que ahorita voy a hablar de eso también otra aplicación es la aplicación de Tidal pero hay un pequeño detalle mucha gente no sabe esto pero hay otras que sí y es que Android, no importa que versión de Android tengas Android siempre, todo el audio que esté reproduciendo ya sea de Spotify, de Tidal de una aplicación externa, lo va a remuestrear a 48 kHz ¿por qué hace esto? realmente no lo sé entonces no importa si estás escuchando una canción en MQA o en Cobus en alta resolución el audio siempre va a salir a 48 kHz sin importar si tienes un hi-fi y co-attack pero ¿qué pasó? Tidal y LG se unieron para ofrecer una versión de Tidal que es exactamente la 2.2 que ofrece BitPerfect que es esta compatibilidad y conexión directa de la plataforma con el DAC así que tienes la mejor señal posible y como ya mencioné el LG V30 va a ser una decodificación por hardware de MQA entonces pues realmente suena muy bien ¿cuál es el detalle con este teléfono? pues realmente yo no encuentro muchos detalles me agrada la idea de tener un buen amplificador potente que realmente para ser un teléfono es bastante potente un DAC bastante limpio, bastante balanceado que no es estridente pero tenemos que conocer las limitaciones de este teléfono y que tendremos que utilizar para sacarle el máximo jugo y te voy a ser honesto el DAC que tiene este teléfono es muy bueno y en la amplificación también es buena pero ¿sabes qué sería mejor? este teléfono utilizarlo como una especie de streamer sacar el audio por 3.5 con unas tomas RCA conectar un amplificador de 100 dólares y ya estás realmente es un muy buen combo muy fácil de usar fácil de encontrar y no tiene mucho sentido seguir buscando porque yo sé que en el mercado actual la venta de dApps y estos teléfonos pues ya es un poco limitada dentro del rango de precios económico entre los 100 y los 100 dólares pues tenemos marcas como Hy-Vee, Fio incluso algunos dApps de Sony los Walkman nuevos que salieron y sí, todos son muy buenos algunos tienen una muy buena potencia de amplificación otros tienen salida 2.5 balanceada donde ya tenemos más de 200 miliwatts de potencia que es bastante el tema es que muchas de estas marcas son relativamente nuevas y cualquier problema que tengas de la garantía o de una devolución o que haya llegado el paquete dañado pues vas a tener problemas porque hay casos donde la gente tiene que enviar los productos directamente a China y tiene que pagar envíos costosos y ellos solo querían comprar un producto de 200 dólares entonces es lo que me parece genial de este teléfono que por 50 dólares puedes obtener no solo un teléfono celular normal que es bastante bueno sino un muy buen dApp que con las aplicaciones correctas la fuente correcta y unos buenos audífonos le puede sacar muchísimo jugo y ahora pasemos un poco a los aspectos negativos de este teléfono y es que algunos modelos que integran este Hi-Fi QuadTAC como el LG V30 el LG V40 el LG V50 la batería no es tan buena entonces si planeas usarlo como tu teléfono diario y además como un dApp no lo veo como una buena idea honestamente la batería no te va a durar mucho tercer punto bueno más bien segundo punto negativo que hay tres modos de amplificación y tú no puedes seleccionar cuál quieres usar me explico este teléfono como ya había mencionado antes tiene una potencia de amplificación bastante alta para ser un teléfono pero LG por lo mismo de la batería para poder ahorrarla tiene tres modos el primer modo es para audífonos de baja impedancia si tú tienes un audífono de menos de 50 ohms es decir 49 o menos te va a activar este modo y que tiene de malo pues tiene buen volumen el DAC no cambia o sea esta conversión no cambia pero pues vas a tener un volumen un poco más comedido ok tenemos el siguiente modo que es el modo de línea este modo tiene un poquito más de potencia que el modo anterior de baja impedancia y está diseñado para conectarlo a barras de sonido o a sistema 2.0 etc etc que sean por 3.5 no audífonos y tenemos el modo que es realmente el alma de este teléfono que es el modo de alta impedancia según LG tú puedes utilizar audífonos de hasta 600 ohms y en parte tiene sentido teóricamente si se puede hacer pero nada te asegura que va a sonar bien porque bueno yo tengo unos audífonos HD 599 Sennheiser que tienen una buena sensibilidad bastante alta pero tienen una impedancia de 50 ohms entonces a mí se me activó afortunadamente el modo de alta impedancia del G y más o menos entre qué volumen lo está usando entre 16 y 23 y por qué tan variable bueno porque hay grabaciones antiguas de los 80 de los 90 que tienen un rango dinámico muy alto por lo que el volumen inicial es más bajo es más alto tengo que subir más el volumen disculpen pero también hay otras grabaciones más nuevas como grabaciones de rock grabaciones de pop que tienen un volumen ya más alto entonces por eso puede variar y por eso menciono de los audífonos de alta impedancia porque a lo mejor tú podrías utilizarlos pero con cierto tipo de grabaciones no vas a lograr casi nada o no se te va a escuchar bien y pues quiero comentar quiero comentar esto porque siento que creo que es una muy buena oportunidad de adquirir un nuevo producto de audio que le puede beneficiar a tu cadena porque es realmente muy balanceado muy limpio muy natural tiene muchísimas funcionalidades puedes utilizarlo como ya mencioné como un streamer con un dab o únicamente como un dab simplemente reproducir tu música apagar la pantalla y ya quedaste pero tienes que saber las limitaciones y algunas de estas también es que ya no se venden equipos nuevos el ljuve 30 el ljuve 40 ya va a ser un poco más difícil que encuentres equipos nuevos que puedes encontrar equipos reacondicionados que son una buena opción siempre y cuando te ofrezcan un periodo de garantía también vas a encontrar opciones de caja abierta opciones usadas o también opciones que fueron demos y hay que tener muchísimo cuidado porque algunos de estos teléfonos pueden tener rasguños daños en la parte posterior rayones en la pantalla o peor pueden tener quemadas en la pantalla y si yo sé que por 55 dólares no deberíamos de pedir mucho pero son detalles que tienen que saber ahora bien como se compara esto con un dongle deck económico que es otra pregunta también bastante común pues tengo que decirles que es más potente que un dongle deck económico yo probé algunos dongle decks que tienen el chip ES90 y 70 este tiene creo que 70 miliwatts de potencia por canal un total de 140 miliwatts y yo con los mismos audífonos los en Heiser los utilizaba más o menos a un 40 a 45 por ciento del volumen total entonces sí vamos a una mejora incluso con los DAX pero tienes que entender que sigue siendo un teléfono viejo y que tienes que pensar muy bien en esta inversión pero adelante voy a poner algunos links para que puedan comprar este producto si están interesados y disculpen que me haya alargado pero quería charlar con la comunidad sobre este descubrimiento que hice aunque siempre estuvo ahí pero mucha gente nunca los tomó en cuenta cuando salieron al mercado estos maravillosos teléfonos que no solo tenían buen audio tenían buen video tenían buena cámara en mi opinión eran suficientemente estéticos en comparación con un Samsung un iPhone pero bueno nunca tuvieron el mercado suficiente para mantener sus ventas y para seguir produciendo nuevos modelos entonces sería genial que pudieran revisar esto darle una oportunidad y gracias por ver el video hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video